Música Bueno chicas en este día les voy a traer todo lo que es el montaje del servilletero ya tenemos nuestros zapallos, nuestras hojas vamos a necesitar una esponjita vamos a mojarle un poquito y vamos a coger un poquito de pintura y vamos a hacer un flotado aquí en lo que es la base para que no se vea tan blanca ok Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vamos a rascarle un poquito lo que es la laca. Y ya está. Miren. Que queda así. Con pegamento instantáneo. Colocamos una gota. Y vamos a colocar lo que es el tallo. Miren. Lo mismo vamos a hacer el otro. El tallo es bolita de masa. Y una lagrimita. Damos base. Igualmente en este de aquí le veo cual. Le veo más este lado para ponerle la base. Y ya está. Ya hay un poco. Pongo pegamento instantáneo. Y coloco. Miren. Y ustedes le giran a donde a ustedes les guste más. Vamos a hacer la colocación como a ustedes les parezca más bonito. A que lado. Como quieren ir. Y les voy a colocar. Un poquito más o menos ahí. Lo cual yo voy a colocar. Pegamento. Pegamento instantáneo. En lo que es. En lo que está con. Con masa. Y pegamento. Y pegamento doble contacto. Lo que es. La espuma flex. Y le vamos a colocar. Hacemos presión. Y vamos por el otro lado. Y el otro le vamos a poner ahí. Entonces le voy a colocar. Pegamento instantáneo. En donde va a coger. Toda la parte de la. Y pegamento doble contacto. En lo que es la. En lo que es la espuma flex. Y pegamos. Miren. Como se puede observar. Ahora vamos a hacer la colocación de las hojas. Las hojas también van a su gusto. Por ejemplo. Yo voy a colocar. A ver. Yo voy a cortar. Un poquito. Esta de aquí. Así. Y le va a pegar. Le va a colocar. Pegamento instantáneo. Y le voy a colocar ahí. Y le voy a colocar. Cojo una hoja. Perdón. vamos a coger una hojita siempre le vamos a colocar me igualmente vamos a colocar se me regó un poco de pegamento aquí buscamos una hoja y colocamos ponemos una gotita aquí y bajamos un poco de pegamento aquí miren en la parte de acá abajo yo le voy a colocar un poco de hojas un poco de pegamento aquí voy a colocar un poco de pegamento aquí y 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 vamos a pintar los tallos y 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 Bien. Miren como que... Y por último... Voy a darle unos... Unos puntos blancos. Miren, aquí se manchó. Luego un poñito húmedo. Y listo. Miren como queda ya. Igualmente acá le pintamos en color café. Y miren el diseño de este hermoso servillete. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. Y si es que te animas a hacer. Me mandas una fotito a mi Instagram. Que está como... Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!